El 109 de Dios por Pierre Gonzaga Ramírez Hace años aprendí que antes de reaccionar debía parar, mirar, decidir y luego si actuar. Confieso que a veces no es tan fácil, pero para Colombia hoy sí que sería algo importante en esta coyuntura. El país humano es el país de familias, de empresarios pequeños y trabajadores independientes. Hoy está en suma preocupación por la destrucción del todo que protagoniza Petro. Puedo entender el sentido de ira, de desasosiego, de premura, de impotencia y de urgencia que todos tenemos. Puedo leer en los colombianos la necesidad de una solución inmediata, grapida a la crisis explícita de Petro en todos los sectores. Algunos opinadores, líderes de partidos y hasta activistas contra Petro vienen hablando de un paro nacional, trayéndolo como solución ante el dolor actual. Quizá como una solución visceral antes que suceda. El país conoce mi posición sobre el paro. Por su inconveniencia, dicho directamente, Petro se servirá del paro, reinará en el cabo. Tiene la sangre negra para dejar a los colombianos quebrarse y dejará que se extienda cuanto él lo quiera. Hasta que la sociedad se empobrezca totalmente. Petro no es como Rojas Pinilla que cayó con un paro, que renunció con el paro en 1957. Él era un general de la república, un estadista. Dista blanda, le llamaban. El presidente, o no es un estadista, es y será siempre un terrorista expresado de una masa paloma. Pensemos en las consecuencias. Petro en su paro de 2021 para lograr elegirse, logró que más de 500.000 microempresas quebraran y cerraran definitivamente. Esas micro tenían en promedio 5 a 7 empleados. Ya puede calcular usted cuántos desempleados logró él con su paro dejar en la calle mientras quemaba el país. Los guerrilleros dominan el cabo. Los buenos, haciendo paros, no sabrán ni podrán dominar un paro, que seguramente será infiltrado por primera línea, helenos, par, etc. para causar violencia y dejarle a Petro servido el camino para señalar a su oposición como terrorista, como enemigos internos, los cuales aún no tiene, y para luego de 8 meses o un año de paro, declarar conmoción interior. Y en ese escenario, gobernar por decreto o incluso hacer su constituyente y cerrar el Congreso. Usted, que lee esto, piense de manera realista. Si Petro es artífice de tal crisis explícita de la salud, donde hoy enfermos terminales no tienen medicamentos, donde es capaz de intervenir indisciplinadamente EPS, dejar que maten y maltraten a nuestra fuerza pública, ¿no va a ser capaz de dejar que el tal paro se prolongue tanto como él quiera? Pensar que eso no va a pasar es ingenio. Coincido con la pregunta, ¿entonces qué hacemos? Para mí el hashtag, artículo 109, la llave de la libertad, es el paso a seguir, exigir el juicio político y presionar por ello. Pero también sabemos que depende de las votaciones en el Congreso. Ahora bien, lo que busco con esta reflexión es que los opinadores, congresistas, partidos y colombianos, no tomen la decisión de un paro síndrome flexional, no tomen esa decisión con hígado, sino con el cerebro. Porque la experiencia de Rojas Pinilla en ningún caso es comparable, dado que los perfiles son completamente diferentes y las presiones destructoras totalitarias internacionales también lo son. Recordemos que el paro de 2021 tuvo no solo presencia de FARC y ELN, sino millones de dólares rusos, para pagar a los terroristas en las calles colombianas. Pretender que contrarrestemos esos millones de dólares con colectas en X usando NX y David Plata, es ridículo. Por otro lado, el mensaje que le dejarían al miembro es el errado. Que la oposición inteligente usaría de hecho, luego son lo mismo. Desde el punto de ver que se les vea el paro es un contrasentido y afectaría para siempre el futuro de Colombia. Falta un punto clave y es que si es necesario reunirnos, hacer una gran convención de oposición ciudadana, que contemple todos los escenarios constitucionales, que discuta el paro, con cerebro, no con hígado, y que defina el derrotero. Esto no puede ser sencillamente ambientado por opinadores y políticos gritones, lo que está en juego en la vida de millones de colombianos. Esto no es una marcha, no es un juego. Son vidas. Hay que ser creativos y comprometidos para ver alternativas. Incluso la constitución tiene alternativas no exploradas aún. Es clave que desde ya las familias de nuestra fuerza pública sepan que agradecemos su servicio, entrega y sacrificio por la patria. Es indispensable que desde hoy sepan de nuestra boca que gracias a ellos hay país, hay república, y que gracias a ellos mantendremos segura la estabilidad de la nación a favor de los ciudadanos, cuando sea necesario, como ya lo ha sido en múltiples ocasiones. Los colombianos amamos a nuestras fuerzas y les debemos mucha gratitud. Y desde esta tribuna sepan que así como ustedes se han sacrificado por nuestra patria, hoy la ciudadanía que sí ama a Colombia está 100% de su lado, y a su lado para depender la democracia y la libertad juntos. Los ciudadanos valían las instituciones por medio de la constitución, así como respetamos nuestras fuerzas. Sabemos que ellas entienden su rol fundamental de guarda del orden constitucional y la estabilidad de Colombia. Hoy ese orden y esa estabilidad están seriamente atacados. Que sepa la familia de la fuerza pública que a nosotros nos duele en el alma el maltrato constante que les da este gobierno del M-19. Más que un paro deberíamos pensar en cómo en el corto plazo nos quedaremos en las plazas hasta que se ha retirado su cargo Petro por el 109. ¿Cuál es el miedo? ¿Qué tal una protesta silenciosa de oración pacífica? ¿Qué tal una resistencia pacífica sentados en la plaza de Bolívar y en todas las plazas en oración hasta que salga el mal mayor del poder? El abrumador silenciosa en oración ha podido en el mundo derrocar dictadores ilegítimos. La alternativa al paro siempre será una resistencia pacífica. Sin vías, de hecho, en oración, que nos congregue a todas las religiones de Colombia en una sola oración a todos por Colombia. Sentados, callados, con avisos del 109, en paz orando y dejando pasar las horas hasta que caiga el dictador. Sin responder ninguna agresión, solo presentes orando por Colombia, nuestra patria y por el juicio. Comenzará con conversaciones con las diferentes iglesias desde ya, para que a mediados de mayo hagamos presencia en plaza.